Música Estamos reunidos Secretaría de Educación y varios funcionarios de diferentes áreas como son talento humano, calidad, el área financiera con todos los rectores de nuestras instituciones educativas el objetivo es tratar temas de interés que ayuden a fortalecer los procesos administrativos y educativos de la institución Hace una reunión muy proactiva, muy elegante, muy llamativa eso es lo que necesitamos nosotros acá en la reunión para poder dialogar y conversar las situaciones por resolver que hay en cada institución Nuestro alcalde Daniel Cheverri Serrano ha estado interesado en organizar precisamente todo lo que es el sector educativo para ello pues tiene algunas propuestas a nivel organizacional en la parte de la planta de personal, en la parte de la inversión, en la parte de las mismas auditorías es decir, la idea es hacer el mejoramiento continuo y completo del sector educativo Estamos concertando algunos aspectos, como quiera que nosotros hacemos parte de la Secretaría como tal y mirando pues lo que es el trabajo en equipo para que de esta manera se vea reflejada en el desarrollo de la educación pública de nuestro municipio Pues sí, celebramos mucho que la Secretaría nos haya convocado y esperamos que lo siga haciendo regularmente porque es una manera muy útil de encontrarnos y de aclarar ciertas dudas y poner las cosas en claro que es lo importante, que manejemos todos el mismo lenguaje para que busquemos la mejoría en la educación en Barranca Bermeja Y vamos a tener reuniones y formaciones permanentes a lo largo de este periodo porque vamos a tener auditorías también del Ministerio de Educación Entonces ha sido como un plan de acción muy importante para tener todo un cronograma de actividades en beneficio de nuestras propias instituciones